Es que yo creo que le pedirán el número cuando se acercan, ¿no? Yo creo. A ver a cualquier lado. Cállate que no va a caer. No te crees. A todas, me vale madre. No, no más a una. Pues aquí, donde mismo. ¿Dónde? ¿Dónde? Nosotros no cuidamos a los esposos, cuidamos a las edecanas que no se mueran de ahí. Ellos, ¿quién sabe dónde andan? El blanco ya otra vez. Ya le vas a decir el nombre, mi hija, no te preocupes. Sí, qué bueno. Ya sabía. Más te va, Lesslie. ¿Esto es Walter, verdad? No. ¿No? No, ese no es. Ay, pero voy a estar con Walter. Sí, pásale. No sirve, oiga. No te acerques, perra, que te voy a... Oye, se va a llenar muy tarde. Ay, ya se va a llenar muy tarde. ¿Qué pasa? Cuarto. ¡Eso, hombre! ¡Ya está muerto! Vamos a caer en el castillo. Pero no, ¿verdad? Vámonos. Es de su madre. Es de la curva. Es de la curva. Es de la curva. ¿Ya se fue de la show? ¿Qué pedo? No, ahí viene. Dale, dale, un poquito. ¡México! ¡Y! ¡Ay, perra! Ay, se casiste en las vueltas. Sí, en la curva está ganada. ¡Eso es mi amor, dile! No, qué pinche amor. Ahorita me ha dado. ¡Déme lo, bachi! No me importa que gane el cabrón. Vale más que ganes para ir a shopping, dile. Sí. ¿Por qué? Vale. Chetos. Aquí cuando al agua el café también se hace bien suave. Se hace bien suave. Para verlos. Porque no pasa bien. ¿Y qué? ¿Ya se acabaron el carrito o qué? Ya no te han dado el segundo, amiga. ¡Órale! Vamos round two. No te quedas tanto a ver. Yo y Alanda vamos como en el quinto. Gracias. ¿Ya? Ya. No, yo y Alanda. ¡Woo!